Yemá Israel, ya vamos contestando todos los temas. Nos queda una hojita y media más. Se las creo... Después si alguien me puede hacer las fotitos de las hojas, si alguien me puede hacer clic 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 las fotos, la mando así la mando a los otros grupos. Bueno, dijimos, cuanto más lo conocemos, más lo amamos. ¿Está bien? Y la intensidad y cuanto más... ¿Y cómo mido ese amor que tengo? Cuanto más pienso en él o pienso en lo que Dios quiere de mí, significa que lo amo porque lo tengo en cuenta. Es querer apegarse a él, conocerlo, sigo, más. Y estar ansioso por hacer su voluntad. ¿Ven? También. Cuanto más lo conozco a Dios, más lo quiero. Estoy ansioso por... Si vos amás a tu papá y a tu mamá, ¿no querés hacer la voluntad de ellos? Sí. ¿No? Porque los amás. Estaremos enfermos de amor. Bueno, ahora vamos a tratar de contestar esto. Luego continúe con el versículo. Hasta ahora contesté Beabta. Ahora. Bueno, Bejol Levabeja, Ujol Navseja, Ujol Meodeja. ¿Está bien? Bejol Levabeja se traduce con todo tu corazón. Bejol Navseja se traduce normalmente con todo tu ser. Vamos a explicar. Hay que explicar Levabeja y hay que explicar Navseja. Bueno, Ujol Meodeja, vamos a ver que es con todo lo más valioso que tenés. Bejol Meodeja, dicen, inclusive con tus pertenencias. Pero querría ver que la palabra Bejol Meodeja incluye algo muy profundo. ¿No? Porque ¿estás de acuerdo que va de menos a más? Sí. Es con esto y también con esto y también el tercero tendría que ser el más, ¿no? Si yo digo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes, suena, pero suena como que bajó, ¿no? Porque con todo lo bien, ¿qué era más difícil? Con todo el alma, con todos los bienes. Con todo el alma. Entonces, ¿dónde ponés la última parte del versículo? Es lo más difícil, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Es la construcción. Yo no voy. Si yo quiero alabar a alguien, lo alabo de menos a más, no de más a menos. Primero, Bejol Lebeja. En la Torah el término corazón, primero, Lev, no solamente significa corazón de sentir. Estoy en la página 82, arriba. Corazón se refiere a pensamiento. En hebreo, ¿cómo se dice prestar atención? Simple. Simple, ¿no? Oye, simulev, simulev, presta atención. ¿Qué estoy diciendo? ¿Poner el corazón? ¿Poner sentimiento? No. ¿Poner atención? Entonces, Lev, ¿qué significa? Entonces, Lev es sentir o pensar. Si yo digo simulev, presten atención, significa que acá la palabra Lev no significa sentimiento. Acá la palabra Lev significa pensamiento. Prestar atención es que ponga en mi cabeza lo que está pasando. Pero, ¿y cómo se dice en hebreo? Simulev. O, por ejemplo, Shlomo. Pidió un Lev jajam para juzgar al pueblo. Un Lev jajam. ¿Qué le necesita para juzgar? Discernimiento. Inteligencia para juzgar, ¿no? Y él pidió un Lev, o sea que la palabra Lev ahí tiene que ver con el pensamiento. Pero también Lev en hebreo significa sentimiento. Eh, ahí viene genial, fíjense. Levabeja. ¿Por qué dice Levabeja con dos B? Tenía que ser livja. Levabeja es como con dos corazones. Se los escribo. Miren cómo está escrito en el Shemai Israel. En el Shemai Israel, está bien, dice. ¿Bejol? No, el este. Levabeja. ¿Por qué dice con doble V? Tendría que decir Levja. ¿Entienden? Es como que estaría diciendo amarás a Dios con los corazones. ¿Qué corazones? ¿Hay uno solo? No, porque la palabra Lev significa también pensamiento y también sentimiento. Entonces la palabra Levabeja lo está insinuando. ¿Me siguieron? Es decir, amar a Dios con todo nuestro pensamiento. Yo agregaría también con todo el sentimiento y con todo el pensamiento. Es lo interno, ¿no? ¿Qué es lo más interno que tenemos? Los pensamientos y los sentimientos. En cada proyecto, en cada idea, debe estar presente Dios. Como la escala máxima de mis aspiraciones. Cada vez que emprendamos algo, debe estar dirigido a acercarme más a ese ser que amo. El judaísmo no concibe una vida en donde mis acciones están divorciadas de mis valores. Está buena esta frase. No concibe una vida que la acción está divorciada del valor. Tus valores tienen que llevarte a tus acciones buenas. Si sos una persona que enseñás de ética, tenés que aplicar esa ética en tu vida. No puede ser que sea, enseño ética, pero yo soy un malvado. Entonces no sos ético. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los valores influyen en tu vida. ¿Qué es Navsejá? Con todo el nefesh. Ahí va. Navsejá se puede traducir como vida, con tu vida. Debo amar a Dios. Ahora lo explico. Una posibilidad. Aún a costa de mi vida. ¿Qué quiere decir amar a Dios a una costa de mi vida? Si te dicen ha sido la tria o te mato. Pero, ¿qué dice la misma de la Torah? Por santificar el nombre de Dios, habría que dejarse inclusive matar. Si te diría, ¿hacés idolatría o te mato? Idolatría no se hace. ¿Por qué? Porque si hago idolatría, demostré que mi vida no tiene sentido. Pero si darías tu vida inclusive para no dar idolatría, ¿qué demostraste? Que Dios es el valor supremo. Que tu vida vale por Dios. Inclusive la di. No estoy diciendo que todos tienen que llegar, que nunca tengamos esa prueba. Pero es inclusive que uno tendría que estar dispuesto a dar la vida. Si un individuo está dispuesto a entregar su vida por Dios, sin duda que con este acto está demostrando que Dios es lo más importante para él. Pues normalmente entregamos algo cuando lo que recibo a cambio es de mayor valor. Pero acá que estoy recibiendo a cambio, acá estoy dando mi vida, acá pierdo mi vida. La gente entrega todo su dinero, sus pertenencias y su trabajo por conservar la vida. Entonces, si está dispuesto a entregar la vida por la causa divina, está demostrando que esta última es más importante que la vida misma. ¿Entendieron? Le doy otra interpretación de Nefesh. Nefesh sería con toda tu vida. Pero hay otra más. Entonces, ¿qué significaría? Dejón acá, amar a Dios con toda tu voluntad. Antes dije con todo el sentimiento y con todo el pensamiento. Ahora agrego, la voluntad es el principio del libro de Drío, ¿no? Con toda tu ratzón. ¿Entendieron? Les doy una prueba que Nefesh significa ratzón en hebreo. Bueno, cuando Abraham vino, tiene que entregar, enterrar a Sará, ¿se acuerda que tiene que comprar el territorio? Me dará Tamás para acá. Entonces le dice a esa gente, Si es vuestra voluntad que yo pueda enterrar a mi ser querido, si es, traduzco, si es vuestra voluntad. ¿Qué tiene que ver Nefesh? Alma, vida. No, no. Voluntad. ¿Entendieron? Les trajo un chat. Que la palabra Nefesh, es verdad que también significa vida y también significa alma. Pero también significa voluntad. Ratzón en hebreo. ¿Entendieron? Va. Amar a Dios con todo el pensamiento. Amar a Dios con todo el sentimiento. Amar a Dios con toda la voluntad. Amar a Dios con toda la vida. Última. Me odeja. A ver, ¿qué se juega? ¿Qué significa me odeja? ¿Qué puede ser me odeja? Ya dijimos todo. Está una que dice que es con todas tus pertenencias. Bueno, porque es algo externo que todavía no dije. Pero suena como que está bajando, ¿no? A ver qué les parece esta. Literalmente, quiere decir con las cosas que te son más caras. Más importantes. Y se refiere a amar a Dios aún por sobre todas aquellas cosas que son importantes para ti. Antes, ya no menzoneo con el pensamiento y con la vida. Las cosas más importantes objetivamente para todo ser humano. Ahora nos agrega todas aquellas cosas que son importantes para cada individuo, aún subjetivamente. Es por eso que algunos lo traducen como con todo tu dinero. Porque normalmente la persona lo que más ama es su dinero. Y se sacrifica mucho por él. O sea, primera interpretación, la aplicación que da a los sabios. Meo deja, mamonja. ¿Qué es mamón? Pertenencias. ¿Vale? Con todo tu corazón. Lo dijimos en el parar. Con todo tu corazón. Dije pertenencias. No. Con todo el alma. Dije pertenencias. No. Entonces, viene a agregar algo que no dije. ¿Vale? A mí me parece que quiero buscar algo más, ¿no? Porque suena como que lo bajé. Ahí van a ver. O sea, primero le doy la explicación de Rabia Kiva. Rabia Kiva dice esto. ¿Qué, Bejol? La oyeja. Bejol me odeja. Amar a Dios cuando todo va bien. Está bien. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a ir mal? Ah. Dios. Yo te estoy sirviendo. ¿Eh? ¿Por qué me abandonaste? Cuando va todo mal. ¿Es fácil mantenerse en el amor a Dios? Dice Rabia Kiva. Bejol me odeja. En las buenas. Y en las malas. Y en las malas. ¡Ah! Ese sí que es difícil. ¿Está bueno? ¿Entienden la explicación de Rabia Kiva? Rabia Kiva dice que, ¿a qué nivel tengo que llegar de amor a Dios? Al nivel máximo. ¿Cuál es el máximo? Inclusive, cuando va todo mal, te tenés que mantener. Porque Dios es lo más importante. Si cuando va todo mal, dejas todo, es que no aprobaste la prueba. Entonces dice Rabia Kiva, las buenas y las malas. Y Rabia Kiva, ¿cómo murió? Que nunca tengamos la prueba. ¿Cómo muere? Por los romanos. Le sacan la piel, pobrecita. Y Rabia Kiva se está riendo. Lo desoyaron. Y los jajamíes no pueden creer cómo se está riendo. Y él le dice, ¿y cómo termina muriendo? Diciendo el Shema Israel. Shema Israel. Fíjense. Y le pregunta, ¿por qué te está riendo Rabia Kiva? Y el rab le contesta, porque yo siempre enseñaba que hay que amar a Dios en las buenas y en las malas. Pero yo no sabía si estaba preparado. Pero ahora estoy viendo que estoy preparado. Porque estoy muriendo y no. Que nunca tengamos la prueba. ¿Qué nivel? En la buena y en las malas. ¿Entendieron? Entonces, un pirush dejó el meodeja en las buenas y en las malas. Ahora voy a dar otro pirush. Me parece que es el más chat. Más literal. ¿A qué palabra le suena meodeja? ¿A qué palabra en hebreo? Una palabra que conoce. No es una palabra difícil. Meod. ¿Qué es meod? Mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿por qué vendría al final del versículo? Porque vejó el meodeja. ¿Cuánto hay que amarlo a Dios? Vejó. Y todo. Mucho, mucho, mucho. Cuánto más me. Mejor. ¿Entendieron? Entonces, por eso está al final del versículo. Porque fue de menos a más hasta lo máximo para llegar. Entonces, meodeja. Mucho, mucho, mucho. ¿Entendieron la palabra de meode? De meode. De top meode. Muy bien. Meode mucho. Sigo. Entonces, lo decimos dos veces. Al aventarme y al acostarme. Pues es lo primero y lo único, lo último que hago en el día. Si comienzo el día teniendo estos principios en mente, entonces debería administrar el día acorde a ello. Al final del día, nuevamente, antes de acostarse, analizo todo lo que he hecho. Corroboro que esté de acuerdo con estos principios. Es como una brújula. Con ella, o sea, la brújula sería el Shemai Israel. Con ella planifico el camino que tomaré ese día. Y al anochecer, con ella corroboro que lo transitado durante ese día fue hacia el rumbo. O sea, cuando digo el Shemai Israel a la mañana, es como diciendo, a eso, ¿qué voy a hacer en este día? Dios es lo más importante. Voy a ir en su camino. Termino el día y digo, Shemai Israel. Bueno, lo hice. A ver si lo hice. Uy, acá me desvíe. Ah, acá está. ¿Entendieron? En la brújula. Lo colocamos en las entradas y las salidas. La mesusa. Pues es con lo que me tomo, lo que me topo constantemente. Me paso y veo la mesusa. No solo debo mantener estos valores en mi casa, sino en todos lados. ¿A dónde voy? Y no, ¿entienden? Como la mesusa cuando entro, me acuerdo que en mi casa tienen que estar esos valores. Y cuando salgo, que en el trabajo, a dónde voy, también. Y lo mismo al revés. No solo ser de determinada manera afuera, donde todos me ven, lo que dijimos en el cuentito, ¿no? Antes. Sino también en la privacidad de mi hogar. Seguir siendo así. Este aspecto tiene que ver más con el espacio físico. Por último, estas ideas también tienen que estar selladas y atadas en te. ¿Qué sería con lo físico? Que es en la casa y al andar. ¿Está bien? Ahora voy al tefilín. En mi cuerpo. Por último, estas ideas también tienen que estar selladas y atadas en mi cuerpo. En mí mismo. Sobre mi diestra, cerca del corazón. Y sobre mi cabeza. ¿Por qué sobre el corazón? Sentimientos. ¿Por qué la cabeza? Pensamientos. Y sobre mi cabeza, mis pensamientos. Es decir, mi sentimiento, acción. ¿Pero por qué sentimiento, acción, el tefilín? El tefilín, el de la mano. ¿Qué representa la mano? La mano, la acción. Pero está apuntando al corazón. El sentimiento. Y el de arriba, el pensamiento. Perfecto. Tengo pensamiento, sentimiento, acción. Genial. Vemos que la Torah tiene mucha fe en el ser humano. Le exige un nivel muy alto, muy altruista. Miren esto. Otras religiones dicen que el ser humano es débil y no puede contra sus impulsos. Y espíritu mezquino. Es por eso que no le exigen nada. Basta con que confíen en que alguien lo salvará. ¿A quién estamos criticando? Basta que confíen con que alguien lo salvará. ¿Creen en Jesús? ¿Será salvado? No hay mis votos. ¿Crees en él? Se hace la... Hasbejalila, eso que se hace. Esa señal cuando pasan por una cruz. Yo qué sé. Y será salvado. No hay... No, acciones. Hay acciones que te hacen mejor persona. Y tiene que haber un trabajo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que la yeshiva de Mispey erijo. Es una yeshiva muy importante acá en Israel. Cuando entran los chicos. Tienen 13, 14 años. Le dicen. En esta yeshiva se termina el Talmud. ¡Ah! Acá vamos a terminar toda la Torah oral. Vamos a estudiar... ¿Qué les quiere impregnar el Rabino a los chicos? Que pueden. Que pueden llegar alto. ¿Entienden? La Torah cree en el ser. No sé si después saben todo. Pero por lo menos le meten la gana, ¿no? Ahora. El cristianismo es decir. El ser humano no puede. Por eso anularon las misbot. Por eso no hace falta. Porque el ser humano es como que este caminó. El judaísmo dice. El ser humano puede. ¿Cuánto puede? Dejo el de oveja. Dejo el de oveja. Puede llegar alto, alto, alto. ¿Entendieron? Otras religiones dicen que el ser humano es débil y no puede contra sus impulsos. Y espíritu mezquino. Es por eso que no le exigen nada. Basta con que confíen en que alguien lo salvará. En cambio, el judaísmo apunta alto. Pues cree la capacidad del ser humano. Tal vez no nos podamos llegar a este nivel superior y grandioso, pero hacia él debemos apuntar. Ahora podemos entender más. ¿Por qué el Shema es tan importante? Porque abarca todos los principios básicos de toda la Torah. Miren esta, es fabulosa. No la lean, no la lean. ¿Adivinen cuánto suma? Dejo el de oveja o el de oveja. Bien. Antes lo puse con un ayudo. De oveja creo que sin. De oveja o el de oveja. De oveja o el de oveja. O el de oveja. ¿Están de acuerdo que es todo lo que estudiamos? ¿Qué estudiamos? Que en el Shema está todo, ¿no? Y que es el todo, amar a Dios. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Adivinen adivinador. Adivinen adivinador cuánto suma con todo tu corazón y con toda tu alma. Es el top. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuánto suma en total? Uno hubiese dicho. O diez. Diez mandamientos. ¿O qué? ¿Cuántas mil dotas en total? Si sumas 613 está perfecto, ¿no? ¿Y no saben cuánto suma mejor le voy a dejar a consejar? 614. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por uno? Era mejor 613, ¿no? ¿Por qué 614? Ah, sí, sí, sí. Me parece que es exacto 614. ¿Por qué? Porque es el objetivo de las 613. ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere de nosotros? Es la perfección. Lo que Dios quiere es que llegues al nivel máximo. Pero no lo puedo llamar una misma esto porque es difícil. Por eso es la 614. ¿Entendieron? O sea, si cumplir bien las 613, es como el top. Es como a donde tenés que llegar. El objetivo de la 613. El objetivo de la 613. Si sumamos el valor numérico de Bejón, de Bejón, de Bejón, Juan, Checa, suma 614. Porque en realidad, ese nivel de perfección es la meta de toda la Torah. Es el objetivo de los 613 preceptos. Lo que viene después como consecuencia del cumplimiento de los 613 mismos. La letra Ain y la Dalet, en lo que expliqué antes, escritas más grandes. La palabra que se llama es Ed, testigo. Pues nosotros al decir el Shema estamos testimoniando que estos conceptos son verdaderos. Otro motivo que la letra Ain sea más grande es para que no se confunda con la palabra Shema. ¿Está bien? En esta no la dije. Que quiere decir tal vez. ¿Está bien? Quizás. Y en toda erróneamente entendería el versículo. Tal vez Dios existe. También ahí entra. ¿Está bien? No. No es Shema. No es tal vez. Es escucha. En cambio Shema, tal como antes dijimos, quiere decir poner atención. Aquí se trata de una afirmación segura. Pon atención. Dios existe y Dios es único. La letra Dalet grande es para que no la confundamos con la Resh. Y no lea Aher, que quiere decir otro. Justamente lo contrario. Queremos recalcar que es uno. No que hay otro. En resumen. El primer versículo son las ideas verdaderas en las cuales centramos nuestras vidas. Dios existe y lo más importante, Dios es único. Son las premisas básicas sobre las que todo está basado. El segundo versículo nos habla de la relación en nuestra vida diaria con este concepto. ¿Qué debo hacer con eso? Vivir con eso. Es decir, cómo vivir, ser coherente con esa raza vida y expresada. Emuná no quiere decir fe. El término emuná viene de emet. También lo muestro. ¿Ven? Emuná viene de emet. ¿Tienen que tienen mismos llores? La alef y la men. Emuná. Veo esta y esta. La men, la men, la alef. En verdad, emuná tendría que ser o menet. Está acá. No importa, tengo que explicarlo en Ulpan. La tafna en ofel. Pero tiene el mismo llores. Amén. ¿Verdad? Cuando escucho una veraja, ¿ven que emuná tiene que ver con verdad? Sigo. Emuná viene de emet verdad. Y es la acción de vivir acorde a una verdad captada. Así como sedacá ayuda en la acción de sedec. ¿Entendieron? A ver si lo... Hay, hay emuná y emet. ¿Está bien? Miren, miren qué lindo. Hay sedec y hay sedacá. Sedacá. Hay emet y hay emuná. Significaría esto, ¿eh? Sedec es el concepto, justicia. Y sedacá es vivir con justicia. Emet es verdad. Y emuná es vivir con la verdad. ¿Entendieron? Uno es el concepto abstracto y otro es la aplicación. Por lo tanto, emuná es la acción de vivir acorde a un emet, una verdad captada. Termino. Los restantes versículos de esta primera parte del Shema tienen que ver con un desarrollo más detallado de lo expresado en el segundo versículo. O sea, enseñarlo a mis hijos, hablarlo, cuando voy en el camino, ponerlo en el tefilín, ponerlo en la mezuzah, ¿qué es? ¿Cómo hago para que estos conceptos sean vivos? Son ejemplos de cómo llevar esos valores a la práctica. ¿Se entendió? Déjame ver si puedo terminar con una frase. ¿Qué hora es? Una frase nada más, que me pareció muy buena. Dice así. Hace 30 años, ¿está bien? Kamashanim, Arramat Kal, Ayah Raful. Arramat Kal, el general del ejército. Nitkablao Da'al, Jadirat Hamlim, Arramat Al-Golan. Entraron terroristas en el Golán, a Juliá Juzlá, a Arramat Kal, Igui, a Lezijá y Mahayalim. Mataron a los terroristas, Barujayem, se salvaron, iban a matar a la gente de ahí, del Kibbutz. Mataron y salvaron a la población, ¿no? Llega el general a hablar con los soldados. Kamehada Katsinim, uno de los comandantes ahí. Y Tlonen, dice, se quejó porque quedó de los terroristas, ¿está bien? Juzlú, Ajaré, Yemé, Yemé y Mahayalim. Dice, había dos de esos terroristas que después de levantar la mano, lo mataron, ¿eh? Le dice al general, y el general le contesta, Bekaz, con enojo. ¿Cómo le dieron tiempo para que le baste la mano? Lo quiero explicar, porque es verdadero esto, estoy muy profundo. El otro te viene a matar, te viene todo, todo. Después, levantó la mano, ¿qué es un pobrecito? Es un tipo que recién estaba con el cuchillo que te iba a matar. Entonces, si sos un buen soldado y tenés que salvar a la población, no le tenés que dar tiempo para nada, ¿por qué? ¿Cómo le dices tiempo para que le va? Pero, si esto lo dirían hoy, dirían, no, ¿qué estás diciendo, pobrecito? ¿Qué papá, papá, ni pobrecito? Si es un terrorista que te está matando, ¿qué derecho tiene la vida? No tiene derecho a la vida, porque esta persona acaba de decir, yo no valoro la vida, yo mato, a mí no me importa la vida. Entonces, esa persona, ¿qué vida? ¿No vale la vida de esta persona? La teoría, pena de muerte, punto. Bueno, pero quise un poco de ironio, pero me pareció fuerte, como lo dijo. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí hoy. Seguimos la semana que viene. Bueno, el miércoles. El miércoles seguimos clases. Ahora seguimos. Las vamos a mandar en directo. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias.